Hola a todos, soy Ruber Valle y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer un vídeo de puesta a punto muy básica, antes de llegar a cada circuito hablaremos solo de diferenciales, muelles de amortiguación y barras estabilizadoras. Empezaremos con un circuito con mucho mucho agarre, en un circuito mucho 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 agarre como puede ser una boogie land con mucho calor o en el oropó de Portugal que había mucho mucho agarre, haríamos unos 30.000 de diferencial delante, entre 15 y 20 en el centro y de 5 a 10 atrás, quizá diría de 7 a 10 atrás, barra estabilizadora 2.6 delante 2.7, quizá 2.5 pero entre 2.6 y 2.7 mejor, atrás 2.7, 2.8 y muelle 8.75 delante o 9.0 delante y atrás 10.75 máximo 10.5. Atrás lo dejamos un poquito blandito para que así role cuando esté apoyando, porque si hay mucho agarre y hacemos que el tren trasero sea muy rígido lo que nos va a hacer siempre el coche es volcar, en cambio si dejamos que se balancee un poquito, entonces hará que el coche gire y bueno esto sería básico para el tema de mucho agarre, lo que son aceites de amortiguador un poquito más delante que atrás, dependiendo del calor puede ser tanto 650 a 600 como de 450 a 400, eso ya depende del calor, por lo tanto eso es más difícil ver, pero un poquito más siempre delante que atrás con mucho agarre. Luego con un agarre medio nos iríamos ya para 774, sería un estándar que empiezo ya en todos los circuitos o 773, muelle 9.25 delante 10.75 atrás que son los que vienen de caja y 2.3-2.7 de barras que también son las que vienen de casa, quizá ir a 2.4 delante un poquito que también puede ser, atrás de 2.7 quizá yo no pasaría nunca, quizá irse con agarre medio 2.7-2.6, muelle como ya he dicho 9.25 delante 10.75 atrás y nada si queremos un poquito más de, un poquito menos de entrada en curva, que la entrada en curva sea un poco más suave, entonces nos iríamos a 10 delante, si necesitamos más tracción 10.5, si necesitamos que el culo rote un poquito menos al entrar subiremos diferencial atrás, pero luego cuando aceleremos y desliza un poquito se va a ir un poco del culo, por lo tanto tenemos que ir con cuidado ahí y luego en un circuito cuando hay muy poco agarre sí que nos iremos ya a 5.5-2 hasta bajar a 4.5-2 por ejemplo podría ser, muelles de alante podríamos bajar a 9.5 por ejemplo para que hiciese más, para que tuviese un poquito más de giro, barras de 1-2 alante, o sea de 2-1 alante o 2-2 puede ser perfectamente, atrás podríamos bajar a 2-6-2-5 si hay muy poco agarre, muelle de atrás 10.75 como he dicho quizás podríamos bajar a 11 que también estaría bien y nada, de eso serían las tres cosas básicas para una puesta a punto llegando en circuito que no conocemos ni nada, yo empiezo siempre así, depende del agarre que haya en cada circuito y nada, esto sería un poquito como ya he dicho una zona muy básica del setup y a partir de ahí ya empezamos a trabajar un poquito más, haré un vídeo de un setup un poco más trabajado, ya tengo algunos de ellos pero bueno, haré alguno más haciendo hincapié en algunas cositas y nada, como siempre, si os ha gustado el vídeo lo compartís y como digo siempre si no os ha gustado pues lo compartimos también que tampoco pasa nada, es darle un botoncito, lo compartimos y así pues ayudamos a un montón de gente en el radiocontrol y animamos también a otros a que vayan haciendo vídeos y nos ayudemos los unos a los otros, por lo tanto nada, espero que os haya gustado, cualquier pregunta ya sabéis que me tenéis Facebook, Instagram o incluso en los mismos vídeos os voy contestando todas las preguntas, pues nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, que vaya muy bien, adiós.